¿Qué pasó con el italiano? ¿Se han separado? Sí, nos divorciamos de una manera muy amistosa, armoniosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la razón del divorcio? Bueno, diferentes situaciones que uno considera que ya no es la manera correcta para... que la vida cambia y uno cambia con la vida. Tú ya no estabas enamorada de él. Bueno, esos detalles vamos a darle a un lado porque me parece que esos son interioridades que en realidad solamente las discutíamos entre él y yo. Pero lo que sí te puedo decir es que es una gran persona, que yo lo quiero mucho, que es el padre de mis hijos, que somos familia, como tú sigues siendo familia, con la madre de tus dos hijas. Tú eres el mejor ejemplo de eso. Comen juntos, salen juntos, ¿no? Navidad. Entonces eso por el hecho de que uno no tenga la relación amorosa más no significa que uno no puede considerar a esa persona. parte de su familia, porque es que lo es. Lo es. Siempre lo será. ¿Y el juez ya falló el divorcio? El juez ya falló el divorcio. Yo me imagino que teniendo en cuenta que tú ganas mucho más que él, el juez habrá fallado que tú tienes que darle a él una mensualidad. Que eso se llama en inglés alimony. Lo que yo tengo es para él y lo que él tiene es para mí. Sí, en el momento de la necesidad, porque hay dos niñas en el medio que hay que nutrir. Pero la custodia de las niñas se te ha otorgado a ti. Sí, pero en realidad él entra y sale cuando él quiere y él lleva a las niñas y las trae todas las mañanas. Así que en realidad... O sea, ¿lo ves casi todos los días? Todos los días, sí. Y no hay ningún problema con eso. ¿Y lo consideras tu amigo? ¿Es un amigo noble? Sin duda, mi amigo, socio comercial, un hombre que es el padre de mis dos hijas. Y yo quiero que mis hijas se crean, se críen con la figura de un padre como es. Con lo cual me da la impresión de que el divorcio no ha causado un gran trastorno en las vidas de ellas. Y eso es lo único que a mí me interesa. No quiero traumas en el futuro, ni psicólogos.